Pero también nos gusta ofrecer soluciones y apoyar, Génesis, las buenas iniciativas que surgen y actividades, lo hables, tanto de personas como de instituciones que apuestan por la construcción de un mundo mejor, de calidad de vida, en desarrollo sustentable, sirviendo a los demás. Es por esto que José Alejo Benítez se movilizó hasta el estado La Guaira, concretamente hasta la ciudad vacacional de los Caracas, porque allá tuvo un gran encuentro con la fundación que preside nuestra muy queridísima y preciosa María Daniela Velasco, que es Oco Spirit, junto con el apoyo de los representantes de una institución amiga y aliada, que es el Banco Plaza. Inaugurada la primera ecoescuela del país. Pero vamos a dejar, mi bella N, si usted que nos vea a través de la pantalla del programa popular El Solidario de la Televisión, que José Alejo Benítez nos ofrezca todos los detalles. Amador, ¿tú me estás escuchando? Dice, claro mi hermanito, ¡pónchame Amador a José Alejo! Gracias por el contacto, un cordial saludo para Juancho Génesis, que se encuentra en el estudio El Solidario de la Televisión. El estudio El Solidario se trasladó hacia Los Caracas, estado La Guaira, porque aquí se va a inaugurar la primera ecoescuela llevada a cabo por la fundación Oco Spirit. Y de verdad que me siento muy emocionado porque estoy al lado de María Daniela Velasco, que ya es de la casa, ya es del Solidario. Y cuéntanos, María Daniela, ¿qué tan orgullosa se siente por la inauguración de la primera ecoescuela en Venezuela? Ay, muchísimas gracias siempre al equipo El Solidario por estar presente en cada una de las labores de Oco Spirit, a ti por venir a documentar esta, bueno, esta experiencia tan grandiosa. Miren, desde que yo tenía 16 años, yo comencé a dar charlas en distintas escuelas y recuerdo llegar a estos espacios y comentar con cada director que ellos querían transformar sus áreas. Después de casi 14 años logré hacerlo, con la primera, ¿no? Y me llena de mucha emoción porque es un logro que únicamente se puede alcanzar en equipo, ¿no? Esta es la primera escuela rural en nuestro país trabajada con la técnica de los Cycling Arts y sobre todo trabajada con el corazón, Alejo, con el corazón de cada profesora, de cada niño que también puso su tapa, trabajada con el corazón de cada uno de los aliados con sus voluntades. Y fueron más de 120.000 tapas las que se pudieron recuperar en este espacio que evitamos que contaminaran nuestros ecosistemas, nuestros océanos, nuestros ríos. Y qué mayor satisfacción que saber que tú estás sirviendo un propósito más grande que tú. De eso se trata esta escuela. Es ejemplo de educación, es ejemplo de bienestar, es ejemplo de un futuro sano, de un futuro bonito, de un futuro posible, de un futuro sostenible. Que por eso la gran mayoría de nosotros los activistas estamos trabajando hoy arduamente por esa transformación que sabemos que representa vida para cada uno de nosotros. ¿Cómo me siento? No me cabe en el pecho el corazón ahorita. ¿Cuántos niños, Maradena, cuéntale a esa audiencia de El Solidario, se van a ver beneficiados por esta actividad? Y si tienes el plan de hacer estas ocoescuelas a más partes de Caracas o del país. Sí, bueno, se vieron beneficiados unos aproximados como 150 niños y niñas que todos los días van a estar viniendo a estos espacios llenos ahora de mucho color, de mucha alegría, de mucha conciencia ambiental, para seguir su proceso educativo de la mejor manera con las profesoras y con el entusiasmo que ellas tienen todos los días de venir aquí a esta zona rural de los Caracas a dar esos conocimientos que ellas tienen. Nosotros aspiramos llevar este proyecto a cada una de las escuelitas rurales de nuestra Venezuela hermosa que lo necesite. Por eso estamos abiertos a recibir además sus notificaciones, que nos contacten las escuelitas, las directoras, si necesitan cualquier apoyo. De esa forma nosotros podemos organizarnos y llevar este impacto sostenible y este apoyo de servir como puentes de impacto a cada uno de esos lugares y escuelitas que lo necesiten nuestro país. ¿Cuáles son esos canales a donde pueden acudir las directoras o los directivos de estas instituciones? Pueden acudir a nuestra página web de www.ocospiri.com como también a través de nuestro Instagram. Tenemos un maravilloso equipo que les va a estar respondiendo arroba O-K-O-S-P-I-R-I, Oco Espiri. Muchas gracias, Mariana. Eran palabras de Mariana Velasco, directora de la Fundación Oco Espiri, quien llevaba a cabo esta, la primera Oco Escuela en Venezuela. Es el aporte que tenemos, Juancho, y regresamos el pase al estudio. Adelante.